Bueno, esta mañana voy a comentar el número de octubre-diciembre de la revista Utopía, para la que estoy suscrito, revista de crítica cultural, que se titula ¿Qué fue de la crítica? En portada, como podéis apreciar, una obra del artista chileno Richard Hamilton. Es un asunto este de ¿Qué fue de la crítica? que por supuesto me interesa sobremanera, no solo porque llevo muchos años en ejercicio en la crítica de arte, sino también porque imparto esta asignatura en la universidad, tanto en el grado de Historia del Arte, cuanto en este último año en el grado de Filosofía. Bueno, la revista que tengo aquí en mis manos tiene una editorial de Rosa Olivares, que se titula Una forma de ser, en la que dice, entre otras cosas, que ser crítico es una forma de ser, una forma de mirar, una forma seguramente equivocada y perversa de ir por el mundo, es un vicio y también a veces un don. Bueno, una opinión que comparto en todos los sentidos. También añade que para ejercer cualquier tipo de crítica hay que ser independiente, y siguiendo una vez más a calmas deberíamos reconocer que la única independencia la da el dinero. Hoy estamos, señala Rosa Olivares, en manos de profesionales que no saben escribir y a los que sinceramente no les gusta el arte realmente. Yo a veces tengo también esa impresión que muchos de los que escriben sobre arte, pues no les interesa nada el arte, lo que les interesa es el estatus que estar en el sistema del arte pretendidamente les proporcionaría, o también por decirlo simplificadamente, que les interesa o les apetece estar en la pomada. El siguiente texto es la apertura del número de la revista que fue de la crítica de Juan Albarrán, en el que dice que partimos de una sensación generalizada de pérdida de sentido histórico y peso social de la crítica. Bueno, también nos recuerda que algunos autores han trazado una distinción entre criticisms como un tipo de escritura basada en una reflexión sobre las prácticas y discursos culturales más o menos comprometidos con la fundamentación de los juicios de valor y critique como un proyecto relacionado con el análisis de las estructuras, las posibilidades y las limitaciones del pensamiento. Bueno, también advierte de la mano de James Selkins, que es uno de los académicos que más se ha ocupado de esta cuestión de la crítica, advierte que el juicio crítico ha sido desplazado prácticamente por la descripción, por la exfrasis pura y dura. Y también advierte que esa disolución de la crítica tiene mucho que ver con la desaparición de lo que Jürgen Heilmann llamaba o estudiaba en su famosa tesis doctoral la esfera pública, el ámbito de la opinión pública. Bueno, luego nos introduce a lo que son los materiales que aparecen en la revista. El primero de los textos es de Edgar Alejandro Hernández, La actualidad de la crítica de arte en México, un texto que me ha parecido excelente, en el que habla de qué sucedió en México con la crítica impresa y también con las nuevas formas de crítica que fueron apareciendo. En la página 17 introduce aquí una referencia, pues verdaderamente que me ha hecho recordar a Oliver de Broa, en la que dice que Oliver de Broa, hablando sobre que la crítica es algo que uno piensa, que es algo con lo que uno se compromete y que siempre se vuelve incómoda, que en ocasiones, decía Olivier, es mejor cambiar de amigos que cambiar de ideas. Y yo creo que tiene bastante razón en aquello que allí dijo. Bueno, va analizando cómo a veces se tiene nostalgia de unos tiempos diferentes de la crítica y sobre todo con la sensación de que la crítica se ha vuelto prácticamente desaparecido, se ha vuelto inválida o que, por ejemplo, en México, los únicos periódicos prácticamente que siguen publicando crítica son los más reaccionarios con un milenio, con la inefable Abrina Lesper o la revista Proceso. Y sobre todo, bueno, que han desaparecido las vacas sagradas, entendiendo por vacas sagradas en el caso de México, Octavio Paz, al que aquí se le dedican a veces unas frases, pues nada, placenteras, ¿no?, como este extraño epigrama de Octavio ha muerto, la literatura mexicana descansa en paz. Bueno, yo creo que descansa efectivamente en paz, pero no porque desapareció Octavio Paz, porque Octavio Paz, en mi opinión, fue una de las más grandes, notorias y brillantes figuras del pensamiento de la literatura y la poesía, a la que, por cierto, yo dediqué por entero tanto mi memoria de licenciatura cuanto mi tesea doctoral. También habla de los presuntos culpables o de los que serían los culpables del declinar de la crítica y también de cómo nos encontramos en un periodo que se califica como un periodo de poca nitidez, que es algo que analiza de la mano de Cuauhtémoc Medina. Y también, digamos, va analizando con críticos o historiadores como Daniel Montero, qué es lo que hace a la crítica eficaz o qué es lo que ha hecho que se haya tornado eficaz y también qué ha sucedido con la llegada de la crítica en las redes sociales tomando aquí la referencia de Pablo Elguera que decía que el entorno digital no es una plataforma óptima para hablar de arte ni de muchas otras cosas por varias razones. Una de ellas es que se presta al reduccionismo con comentarios que suelen tener una forma de juicios de valor. El siguiente texto, Escrituras de coloniales, de Gabriela A. Piñero, la crítica de arte latinoamericana como crítica cultural, es un texto también muy bien articulado en el que analiza principalmente la escritura crítica de Nelly Richard y de Gerardo Mosquera y también los textos, o se refiere a algunos de los textos, de Gabriela Esperanza y, bueno, también a las posiciones críticas de artistas como Luis Kamitzer y también, bueno, la importancia que tuvieron críticos como Marta Trava, como Juan Hacha, como Mario Pedrosa, sobre todo lo que analiza es cómo se va configurando una crítica y un pensamiento crítico en el arte desde las posiciones del sur, desde las posiciones latinoamericanas, sobre todo con esa crítica de lo latinoamericano que emprendió de una forma muy decidida y con gran coraje Gerardo Mosquera para evitar como serían los carnes de identidad o la folclorización o esa etnificación que a veces asoció al arte latinoamericano como sucedió con Marta Trava con el realismo mágico y, sobre todo, esa noción del sur de la que Nelly Richard ha dicho que el sur entró por fin en la escena del arte contemporáneo y, sobre todo, como el sur es una categoría que permite salir de esa noción unificadora de lo latinoamericano. Bueno, va analizando la importancia que tuvo la visión o la concepción del arte contextual en los textos de teoría crítica y de posicionamiento de Kamitzer también las posiciones que fue defendiendo Juan Pablo Renzi en las que Renzi señalaba que no le interesaba que sus trabajos fueran considerados en el ámbito de la estética sino, sobre todo, como trabajos de carácter político y como frente al conceptual art el arte conceptual de carácter lingüístico anglosajón va a surgir esta noción del conceptualismo como una práctica de carácter crítico o como unas estéticas de resistencia que en este texto finalmente también se llevan hacia la cuestión de las estéticas decoloniales. Hay una frase entre las muchas interesantes en este artículo de Nelly Richard en la que, hablando de la dimensión política de la escritura, dice que se podía decir lo mismo de la crítica que lo que dice Jacques Ranciard de la política. Sus textos son siempre de circunstancia en la medida en que no existe política ni crítica fuera de las circunstancias que cada vez obligan a discernirlas. Esta dimensión localizada de todo pensamiento y toda teoría localizada pero no territorializada ni sometida a las condiciones digamos de un latinoamericanismo de carácter esoticista es lo que se defiende en este texto. El siguiente es de Daniel Verdú Schumann y se titula La crítica es la crítica y sus circunstancias algunas enseñanzas del caso español que comienza con la frase de que interrogarse por el estado actual de la crítica es una invitación a la melancolía. Bueno, Daniel Verdú Schumann ha estudiado a fondo en otros trabajos anteriores en forma de libro El devenir y la historia de la crítica de arte en España y este es un texto siendo este un historiador que a mí me interesa mucho un texto que me da la impresión de que no ha penetrado o no ha tenido a lo mejor tiempo o interés en entrar en mayor detalle de hecho es bastante significativo que una revista bueno, aunque está publicada entre México y España pero editada por un profesor español y en el contexto español el capítulo que se dedica a la crítica en nuestro país es un capítulo en el que prácticamente desaparecen todos los nombres y frente a lo que sucede en otros de los textos de esta revista pues tiene un carácter mucho menos contextual o lo deja mucho más diluido y parece que no entra a ese análisis es significativo que el texto precedente el que se dedica a la crítica de arte o en Latinoamérica tiene 52 notas a pie de página y este carece de cualquier tipo de nota a pie de página yo soy un citacionista como algunos de vosotros sabréis pero sobre todo me da la impresión de que está hecho tratando en cierta medida de permanecer en la superficie o no entrar a la polémica de cuáles han sido los contextos las circunstancias los textos los agentes de la crítica como se pretende desde el tardofranquismo hasta el presente en cualquier caso como siempre Daniel Verdú Schumann hace o propone algunas interpretaciones que me parecen sugerentes recuerda como fueron declinando las revistas de arte y los suplementos artísticos y como fue apareciendo luego a medida que llegó el postmodernismo de la movida etcétera como fue apareciendo una crítica más joven y desprejuiciada mientras dice que los críticos más ideológicos vinculados al tardofranquismo pasaron a ejercer su labor desde la academia esto no es completamente así en el sentido de que los críticos del tardofranquismo ya estaban vinculados a la academia pienso en Simón Marchant-Fiz pienso en Valeno Bozal es decir que ya esos críticos estaban insertos en el contexto académico no se replegaron sino que ya estaban colocados allí y de hecho esa generación joven también va a estar en muchos casos replegada o algunos de ellos colocados también en el ámbito académico como sucedería con el caso de críticos como Brea que se convirtió un profesor en la Facultad de Villas Artes de Cuenca Horacio Fernández que también estaba en la misma facultad o otros críticos como Guillermo Solana profesor aquí en la Universidad Autónoma Miguel Cereceda o un servidor Rocío de la Villa es decir que el contexto universitario y el ámbito académico ha sido siempre un lugar en el que estaban situados algunos de los críticos bien es verdad que otros han actuado directamente en los medios de comunicación y no han tenido vinculación con la universidad pero creo que eso tendría que ser en cierta medida revisado dedica aquí también una reflexión hacia esa situación de agonía de la crítica de arte que sería el periodo del 2000 al 2019 en el que dice que el problema fundamental de la crítica de España es el problema del carácter agónico de la cultura misma y sobre todo por su escasa presencia mediática hay momentos en este texto en los que da la impresión de que es la presencia mediática la que denota la vitalidad de la crítica y la ausencia de reflejo en los medios de comunicación los tradicionales se entiende o las revistas los periódicos y el adelgazamiento de los suplementos los que revela el carácter digamos enfermizo de la propia dimensión de la crítica pero yo creo que puede ser exactamente al contrario es decir puede ser que toda aquella hipermediatización y aquella repercusión absolutamente delirante de eventos como la feria de arco y otros fueron signo no del esplendor cultural sino de la necesidad de sublimar la incapacidad de aquel contexto cultural para tener alguna potencialidad crítica es decir que puede que suceda exactamente a la inversa recordemos aquella consideración de Ciorán de que en el momento en el que más templos se hicieron en el imperio romano es precisamente cuando se le marcó su punto de decadencia y de inflexión es decir a lo mejor justamente ahora en los que el arte no tiene esa dimensión mediática y en muchos momentos mediático banal tendríamos que decir es precisamente cuando se están creando nuevos contextos culturales y yo creo que esta posición tan melancolizante o tan melancólica que propone aquí Daniel Verdú y para la que nos faltan razones también incluso sentimentales o hasta podríamos compartirlas creo que no focaliza tal vez lo que es la nueva dimensión los nuevos posicionamientos de la crítica del arte del coleccionismo del nuevo tejido cultural del asociacionismo de los espacios que se han ido constituyendo en el presente para no tener esta actitud sencillamente de funeral porque realmente esta página lo que hace es repetir el tópico de los funerales de la cultura y los funerales de la crítica que es algo digamos de lo que tenemos ya paletadas y toneladas de textos y de escrituras entonando como esa especie de elección de tinieblas o cantim o de las últimas cosas que parece que es la posición típica de un estilita anunciando el fin del mundo bueno esta visión de que todo languidece incluso que languidece como se dice aquí la dimensión se dice que en tanto que la instancia el contexto no es el de la crítica en tanto que instancia destinada a resaltar precisamente las virtudes emancipatorias y de resistencia de unas obras cada vez más irrelevantes en el panorama mediático que sufre similar descrédito bueno hay que decir que esta idea de que la crítica de arte tiene como fin principal resaltar las virtudes emancipatorias y de resistencia a las obras de arte sí y no es decir que nada es lo que obliga ni hace necesario que la crítica sea siempre una crítica que esté planteando una suerte de expectativa emancipatoria es verdad que la estética podemos decir desde Schiller pero a través de su historia desde las cartas de su educación estética a la humanidad tiene mucho que ver con el compromiso con el ideal emancipatorio pero no tenemos que entender que solamente se dedica a dar cuenta de una especie de anhelo utópico o de un propósito o de un proyecto de carácter utópico emancipatorio de hecho es bastante significativo que después de esa cita la obra que aparece es esta obra de Ortega de Damián Ortega y nos diríamos bueno esta obra que tenemos aquí es una obra crítico emancipatoria o es una obra decorativa psicodélica es decir a qué género pertenece esta obra esta obra de los cascabeles por otro lado o esta obra de esta esfera que tiene un tremendo parecido con alguna obra de Juan Hidalgo con lanas que hace poco se montó en Tabacalera bueno en general el texto se desliza hacia una retórica del desencanto que termina planteando la cuestión de qué sucede ahora y viene a decir al final del texto que si algo demuestra el caso español a lo largo de su último medio siglo es que la crítica como las especies amenazadas sabe sobreponerse a las transformaciones de los ecosistemas es decir termina con una especie de esperanza de que a pesar de esta crisis enorme pues tal vez surja algo o pueda existir algo más que la tierra baldía el siguiente texto es de Alejandra Villasmil se titula Postura crítica en la escritura sobre arte en la era del clickbait y Alejandra habla desde la perspectiva de lo que ha sido la plataforma de Artishoc articulada en Chile y sobre todo trata de plantear de qué trata la crítica y cómo se articula este tipo de portales este tipo de espacios en una época en la que parece que estuviéramos nominados solamente por los algoritmos por Facebook por Twitter por Instagram por los influencers y cómo esta situación digamos de desgaste de la crítica es también algo que tiene que ver con lo que serían hoy los nuevos proyectos de curaduría de contenidos online y del como dice Alejandra el editor como curador y también cómo se va constituyendo toda esta dimensión hipertextual cómo se puede mantener la independencia de los medios y cuál es la tipología establece aquí de la escritura en la web analiza algunos procesos y algunos proyectos de publicaciones y de plataformas online como de a newspaper o también analiza el caso de arte informado que aquí me entero a través de este texto pues llego a saber que según Alexa este sitio se ubica en la posición 155.633 en cuanto al Elgant y el global y que tiene un posicionamiento parece que muy alto también analiza el caso de arte al límite de Adesk de campo de relámpagos de terremoto y o de la revista Ramona también hablando nostálgicamente de lápiz es muy curioso porque siendo sobre plataformas y sobre espacios online de crítica de arte no analiza el marco de aquello que acoge esta publicación es decir que como analizar el caso de Exit y de los distintos modos de desplegarse de la revista Exit desde Exit Book a Exit Revista al espacio también actual en la red a la propia publicación que tenemos aquí y da una impresión bueno de que también el texto podía haberse dado que analiza tantos tipos de páginas podía haberse contextualizado en relación con esta el siguiente es de Jaime Iregui artista y docente colombiano impulsor del magnífico proyecto Esfera Pública y analiza la cuestión de tomando a Hacking Bay la crítica temporalmente autónoma recordando su libro Taz Zonas temporalmente autónomas y toda esta idea de la velocidad de la red y va analizando también como en el de Alejandra distintas publicaciones y espacios que le han parecido importantes o interesantes como sería el caso de velocidad crítica también de nuevo como Alejandra presta atención a Ramona al antimuseo de María María Alcha Kushner y Tomás Ruiz Rivas y también el caso de las publicaciones de Brumaria que son muy importantes en la constitución de la crítica y también habla de la economía de la atención y como digamos conseguir hoy mantener un espacio crítico en la época de Facebook e Instagram y por último el texto de Peyo Aguirre que bueno es uno de los críticos más activos en su blog en la red y también que escribió un excelente libro de crítica de arte sobre la producción de crítica de arte publicado por la editorial Consoni su texto se titula Crítica y redes sociales forma y contenido en la era del capitalismo cognitivo y comienza diciendo que es bastante curioso que la reflexión contemporánea sobre la crítica de arte termine casi siempre con un debate sobre las redes sociales y bueno aquí lo que hace es hacer ese debate o plantearnos algunas notas en torno a ese debate retomando la noción de aparato que está en Benjamin pero sobre todo que está en Brecht para tratar de pensar el aparato contemporáneo que es el aparato del capitalismo de plataformas y sobre todo ese aparato contemporáneo en el que hay que tratar de saber cuál es la situación en la que la crítica puede intervenir o cómo puede participar de estas lógicas de la red plantando a veces cara al circulacionismo y cómo bueno pues puede superar también los síntomas de agotamiento porque toda la utopía de que las redes nos permitirían una interacción mucho más rica o más articulada y menos vertical y más horizontal y más diríamos dilusionamente rizomática parece que han pasado al basurado de la historia también nos dice que Facebook ofrece síntomas de agotamiento que es algo sobre lo que bueno se viene hablando ya mucho y que muchos de los usuarios de Facebook están migrando o están abandonando para buscar lo que llaman lugares más afables como Instagram me resulta también difícil saber qué tipo de crítica de arte o qué tipo de exposición crítica se puede hacer en Instagram que más que nada tiene que ver con una cultura hipersélfica es decir una cultura sobre todo del meta y super narcisismo pero bueno lo que quiere aquí decir Peyo es que tenemos que escapar de la rueda de la visceralidad el odio y la ansiedad que es aquello que Art Lobink llamaba estar tristes por diseño tenemos que superar por tanto el capitalismo de la ansiedad y tratar de ver cómo sorteamos el mundo de las redes que aparecen como auténticas dice armas de distracción masiva y cómo tenemos que escapar de esa situación de la rueda del hámster dice aquí escroleamos porque nos aburrimos y combatimos el tedio escroleando en una dice en la última página de su texto en la 87 de las 15 tesis de arte contemporáneo de Alain Badiou dice lo siguiente debemos transformarnos en impiadosos censores de nosotros mismos bueno sobre todo tenemos que pensar o plantear qué supone exponer nuestro pensamiento y cómo tratar de comprometernos con aquellos que pensamos con aquello que decimos con la crítica que ejercemos termina la revista con un texto de Cristian Viveros Faune sobre Patrick Hamilton que es uno de los dos autores del que hay reproducidas obras en este número de la revista Utopía y también un texto de Rafael Toriz sobre Damián Ortega sobre las obras suyas que también están aquí reproduciendo en esta revista bueno este número 4 de la revista Utopía como digo plantea un tema realmente fundamental el de qué fue de la crítica como si fue quiere decir que ya se fue que ya pasó pero sin embargo como algo que todavía tenemos que pensar en la condición del presente y en las dinámicas de lo contemporáneo por tanto muy recomendable y ese es el comentario que quería hacer esta mañana de la revista de la revista